¡Traga la danza! Teléfono, mensajito 2223-08-5179 Laura de Ita, con las luz y fuerza. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias por estar de transeunte, invitándolos a nuestra posada. Eso, cuéntanos cómo va a estar esta posada y cuéntanos un poco de este proyecto de las luz y fuerza. Pues sí, pues creo que el 22 de diciembre va a ser nuestro último concierto del año en el Teatro Bar el Vicio, que es un lugar que nos ha acogido y nos ha apoyado muchísimo, con las renas chulas y todo, y pues es para bailar. De hecho, se mueven las mesas, hay mesitas alrededor, pero hay pista, lo cual casi no se hace en el vicio y va a haber pista de baile. Y también va a haber piñata en el patio, así tal cual, de posada, ponche y todo. Entonces va a haber concierto, luego la piñata y luego bailongo para todos los que no quieran solo música en vivo, también el DJ. Y ahí vamos a estar celebrando este 22 de diciembre, viernes, a partir de las 9 de la noche, hasta que el cuerpo aguante. Y pues nada, ahora sí que cerrar el año y disfrutar y brindar por todo, ¿no? Por todo lo bueno que nos ha pasado, que estuvimos en distintos festivales, que si en la Feria del Libro, que si en Imer, que si en el desfile de muertos. Entonces, pues es como celebrar con todos los amigos que nos han seguido por todos lados y, pues, invitarlos. Y, pues, de las... Susy por Zat, te cuento que es una banda femenina, feminista, pero divertida. Ahora sí que a través del feminismo musical, activismo también musical, pues, ahora sí que empoderamos a la mujer de una manera muy cabaretera y de electrocumbianchera y, pues, nada, ya vamos a cumplir 10 años del próximo año. Somos tres mujeres al frente, Oceana, en el tropón, Marina de Ita, mi hermana, también compone y está en el acordeón y teclados, y yo en la voz y tenemos a un grupo de amigos músicos apoyándonos en batería, percus y bajo, y, pues, llevamos ya 10 años. Ya 10 años con esa propuesta. Sí. Porque en el vicio se han dado estos discursos feministas con la modalidad de cabaret. Exacto, exacto. Es así como divertirnos, farsa, hablarnos. Y entre cumbia y cumbia y rola y rola, pues, platico con el público, interactuamos, tiene todo ese tono cabaretesco. Pues, hay que decirle al público dónde está el bar El Vicio y cómo acceder a las raedas de ustedes. Sí, los esperamos en la calle de Madrid, número 13, justo en la del Carmen Coyoacán, esquina Centenario. Cuando usted cruza la Cineteca, cruza Churujusco, entra Centenario y luego, luego, a la derecha está la calle de Madrid y ahí, ahí va el parque y todo, y está súper a gusto, junto al Teatro de la Capilla. Pues, ahí, ahí los esperamos, y a partir de las 9, y de verdad que se van a divertir, se van a divertir. Y si tienen frito va a haber mucho ponche, lo cual es muy maravilloso. Y también vamos a vender calzoncitos rojos de las Luz y Fuerza para todos los que quieran poner en año nuevo su calzoncito rojo. Va a ser algo muy divertido. Pues, bueno, ahí está la invitación ya para el 22, ¿verdad? Sí, 22 de diciembre, ya el próximo viernes, que esté al otro. Ya se está yendo el año. Ya está acabando el año, Amanda. Eso, muchísimas gracias. Sí, los esperamos, por favor, tanto a ustedes. Eso, gracias. Gracias.